La Copa América terminará este sábado con el enfrentamiento en el que Argentina jugará frente a la selección de Chile, la local, y Colombia estará presente en ese partido porque el árbitro internacional, Wilmar Roldán, será el encargado de dirigir ese partido arbitralmente. Otro Wilmar Barahona, el árbitro exárbitro vallecaucano, analiza el comportamiento de nuestro compatriota en ese partido de la final. Para Wilmar Barahona, quien fue árbitro FIFA de 2000 a 2001, la presión de los chilenos por ganar su primera Copa, será el principal problema que deberá sortear Wilmar Roldán. Los árbitros internacionales y mucho más Wilmar Roldán, son de mucha experiencia y ya han tenido algunos partidos de alta dificultad y están ya dispuestos a arbitrar estos. El exárbitro vallecaucano confía en la buena preparación de Roldán, de 35 años, y quien dirigirá su primera final de Copa América. Aunque es un árbitro joven, pero de mucha experiencia, nos va a tener que demostrar en este partido que realmente es un árbitro estricto. A pesar de las acciones polémicas en los partidos de Chile, para Barahona no han sido favores arbitrales. Hemos visto algunos errores de los árbitros a favor de Chile y en contra de Chile. Por el tema no estoy de acuerdo. Creo que los árbitros han hecho una buena actuación. Barahona estará el sábado viendo el trabajo de Wilmar Roldán, quien llegará a 80 partidos internacionales.